Muchacha linda Meridenita, eres la mujer que adoro Y el día de mi regreso no quiero marcharme solo Vete conmigo, quiero hacerte mi señora Y allá te darán mensaje las garzas y coro-cora Y si no quedas conforme Con lo que te ofrezco ahora Te llevaré a mi llanura Que te perfumen las flores Meridenita, comprende que un apureño Ama con todo el cariño Si un amor le corresponde Meridenita, comprende que un apureño Ama con todo el cariño Si un amor le corresponde Meridenita, comprende que un apureño Muchachita meridenia De belleza encantadora Te traigo esta melodía De un llanero que te adora Y allá en mi llano Escuchar a la bandola Arpa cuatro, cimaraca Y el tramulear de la soga Y allá en mi llano Escuchar a la bandola Arpa cuatro, cimaraca Y el tramulear de la soga Día de la soga Tenta, deben de 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 tu Y allá en mi llano Siena Blanca